Oración de la mañana Dios misericordioso y amoroso en este nuevo amanecer me acerco a ti con gratitud por este encuentro en oración te agradezco por permitirme despertar en tu presencia por regalarme un nuevo día y concederme vida y fuerza para enfrentar los desafíos que este día trae consigo ahora te invito a ti sí, tú que escuchas esta oración para que repitas conmigo Padre, reconozco mi fragilidad y debilidad pero confío en tu bondad y en tu poder sanador te pido que nunca me abandones incluso cuando me desvíe de tu voluntad ayúdame a escuchar tu voz en medio del bullicio del mundo a discernir tu voluntad en medio de las distracciones y tentaciones guíame por el camino de la verdad la justicia y el amor encomiendo mis preocupaciones miedos y deseos a tu cuidado confiando en que siempre estás a mi lado abriendo caminos de luz y esperanza que tu santo espíritu me ilumine me fortalezca y me sostenga para ser testigo de tu amor y de tu misericordia en el mundo concédeme tu gracia para vivir cada día con plenitud alegría y gratitud sabiendo que eres mi roca mi refugio y mi salvación Dios compasivo y misericordioso hoy elevamos nuestras plegarias por aquellos que están enfermos y necesitados te pedimos que extiendas tu mano sanadora sobre ellos que les brindes consuelo en su sufrimiento y que les concedas la fortaleza para sobrellevar sus dificultades te rogamos por aquellos que luchan contra enfermedades graves que enfrentan tratamientos difíciles o que están en situaciones de gran vulnerabilidad que sientan tu presencia amorosa a su lado dándoles esperanza y paz en medio de sus aflicciones te pedimos también por los que carecen de recursos materiales por los que sufren hambre frío o soledad que encuentren en ti el sustento y la compañía que necesitan y que a través de nuestras manos puedan experimentar tu amor y tu generosidad Señor encomendamos a todos los enfermos y necesitados pidiéndote que les concedas tu gracia sanadora y tu protección amorosa que en medio de sus pruebas encuentren fortaleza en ti y que en su debilidad puedan experimentar tu poder y tu bondad te pedimos todo esto confiando en tu infinita misericordia y en tu amor que nunca falla que tu luz brille sobre ellos guiándolos en su camino y dándoles la esperanza de un mañana mejor y hoy nos encomendamos a ti y te pedimos tu santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y que tengas un bendecido día